Ay, ay, cómo muero por ti, cómo poder olvidarte, basta que me enamores o que me mandes flores para tener un sí. Yo tengo ojeras de tanto mirarte y lo peor es que aún me quedan tantas ganas de esperarte hasta que entiendas que te quiero porque eres claro, claro, claro. Como la planta de mis pies, como el amor después de ello, como tu voz y tu piel. Ay, 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 cómo muero por ti, cómo poder olvidarme, basta que me mandes flores para que me enamores, para tener un sí. Te quiero porque eres claro, claro, claro. Como la planta de mis pies, ay, 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 como el amor después de ello. Como tu voz y tu piel, ay, 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 como el amor después de ello. Para tener un sí. Basta que me enamores o que me mandes flores para tener un sí.